Si hablamos del periodismo narrativo, no podemos eludir el nombre de Egon Erwin Kisch, llamado y conocido en Alemania como el reportero vertiginoso. ¿Y por qué lo conocían como el reportero vertiginoso? No solo porque combatió en la guerra civil española, no solo porque conoció los embates de la guerra, sino porque los contó de una manera muy cercana a la literatura, como pocas veces se había hecho en su tiempo. Egon Erwin Kisch es el reportero vertiginoso por todo eso, pero también por la profundidad de su análisis, por la capacidad de su pluma, por el panorama tan amplio que tenía en su visión del mundo y de las cosas que sucedían en el mundo. Su compromiso ineludible lo llevó por todo el mundo. De hecho, estuvo refugiado en México durante algún tiempo. Y hay varias crónicas de él sobre México. Una de ellas, una entrevista ficticia con las pirámides, que es un ejercicio narrativo maravilloso. Egon Erwin Kisch, el reportero vertiginoso, acaba de salir en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. De verdad, vale la pena no perderse.